Dicen que me estás buscando Pero no sé ni cómo y cuándo Dime qué será de ti Ay, dime qué será de mí, baby Dame solo una razón Dilo con el corazón Que solo eres mi dama Yo dueño de tu cama Solo dime si eres amor Dame solo una razón Dilo con el corazón Que solo eres mi dama Yo dueño de tu cama Solo dime si eres amor Ella me llama, salgo y la busco La encuentro, me besa lo brusco Hablamos camino al hotel Después de unas copas le quito la falda También el sostén Me dice al oído que quiero una noche de amor y placer Lo que no hace él, plásmate mi ser Haciéndolo bien, besos en tu piel Sexo sin control, sudor y pasión Confianza de dos en la habitación Perdiendo el temor de lo que hacemos Tómate y llévate Al mundo aparte No puedo negarte Contigo hasta amarte Dame solo una razón Dilo con el corazón Que solo eres mi dama Yo dueño de tu cama Solo dime si eres amor Dame solo una razón Dilo con el corazón Que solo eres mi dama Yo dueño de tu cama Solo dime si eres amor Siempre lo busca Siempre le llama Solo quiere que la lleve a la cama Todo el día y de madrugada Tomando cerveza Pero congelada Con él se la pasa muy bien Pero no deja a su novio Él la trataba al chet Pero no deja a su novio Entró en una etapa De muchas dudas y confusión Ahora crean la presión Para que tome una decisión Dime quien te hace el amor Quien te hace en ti mujer Dime quien te da calor Quien es dueño de tu piel Dame solo una razón Dilo con el corazón Que solo eres mi dama Yo dueño de tu cama Solo dime si eres amor Dame solo una razón Dilo con el corazón Que solo eres mi dama Yo dueño de tu cama Solo dime si eres amor Ella Siempre a mí me viene a buscar Dice que yo la pongo mal Pero que no lo va a dejar Ella Siempre a mí me viene a buscar Dice que yo la pongo mal Pero que no lo va a dejar Que no lo va a dejar Dame solo una razón Dilo con el corazón Que solo eres mi dama Yo dueño de tu cama Solo dime si eres amor This is Clambo Dame una razón Oye Tú sabes quien te lo dice ahora Ok 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 Gracias.